Son las 6.26 de la mañana ¿Se oye? Sí, porque tiene aquí esto Para que se oiga, le puedo cambiar la funda Para que sea la del agua, que no se oiga Y bueno, que sí se oye, pero tienes que hablar más fuerte y no entra agua Bueno, estamos aquí En la estación de tren ¿Con el frío? Con el frío Y el tren nos lleva ahora a Valencia Vamos en tren a Valencia A hacer cosas divertidas Tres, dos Es que hace frío, para estar en Murcia Aparte que estamos por lo menos en Albacete Ay, mira cuál será, cuál será ¿Ese o ese? Vota en el próximo vídeo Creo que es este La 3, esta, vale Es el pequeñico Este es el de Valencia, ¿no? Vía 3 ¿Qué? Ah, pero hay que mirar Ah, el 8 El 6, el 7, el 8 Vale ¿Por qué le llaman coche? El 8 Era vagón Ya, es que es muy raro Vía 3 Taigo, destino A interpección Vale El vagón es nuestro momento Busca una odisea Que contar Movimiento en el trayecto Con la poca fe Que queda de... Pero espera Claro que estaba besando ¿Qué? Espera, estaba besando a Maico Sobre todo es que... Estaba besando a Matías Estaba besando a algo De que tenía que hacer no sé qué Oh, no tiene dirección Oh, perdido y sin control Ya hemos llegado a... Aquí Es una estación grande Con parácola de Murcia Vale Estamos en el corte inglés De Valencia En uno de ellos Porque Adri se va a comprar la GoPro Va a comprar la GoPro La misma que tengo yo Se va a comprar él Mírala, ya es suya Ya tiene, es mago propio Es importante que te hagas Una fotocopia de ticket Porque se borra, ¿vale? Como son dos audientes de garantía Se va a perder un precio de seguro Ya, vale, adentro, billete Vamos, vamos Una fotocopia a los... Y, pues bueno De 140 euros Una moneda de 20 centímetros Es lo que ha sudado Una puta moneda de 20 centímetros Tiene que sobrevivir 10 días con esto Abro... Ábrela, ya Ya No podemos esperar más Sí, pero... Yo creo que esto es lo más difícil de abrir en el mundo Lo poncho bien Vale, suena normal, ¿no? Sí Hola 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 Que es muy de... Es muy de... Estoy impaciente ¿Tú qué? Sí ¿Tú cómo la va a... ¿Tú cómo la va a... ¿Tú cómo la va a... ¿Tú cómo la diferencia? Tío Ya ves Pues eso, así ¿Cómo se sufre? Eh... Vale, primero tengo la preferida Aprender a abrirlo No, no, espérate, espérate Mira dónde estoy Estamos en el corte inglés este Soy fan Ya ves que el edificio de Iberdrola ha sido importante Mira la ciudad del arte Y la ciencia de Valencia No, no, espérate ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos buscando sitios para entrenar, ¿verdad Michael Schumacher? Asquire, John Boresa... Ayer fue un buen día de parkour, pero no había ninguno de ellos. Ahí era mucha gente y no sé, estuvo bien. No grabé mucho ayer, pero estuvo bien. Valencia es una ciudad tan avanzada, que mira, las fuentes, no solo hay fuentes, y no solo son muy por fuera, sino que tienen agua. Son fuentes con agua, son fuentes de hierro, de vitamina. Voy a probar. Estoy hoy en B.E. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sonido de coatividad. Sonido de acrociación. Sonido de池. Está brado. No idea that you're in deep I dreamt about you nearly every night this week How many secrets can you keep? Cause there's this tune I found That makes me think of you somehow And I play it on repeat Until I fall asleep Spilling drinks on my settee Do I wanna know If this feeling flows both ways It's hard to see it now Started hoping that you'd stay Maybe we won't know That the nights were mainly made to say Things that you can't say tomorrow day Crawling back to you I'm sorry, I'm sorry I never thought I'd call and run We're already on the train You? You're a las G.D.E We're now on twoks Over here That's shit This dude Y me dice que le pasa el vaso de agua Y me dice que se me da uno Y me dice que necesito un médico ¿Qué hace? Uy Da miedo ¿Qué hace? Bueno, sí, yo creo que aquí va a acabar el vídeo ya ¡Gracias!